Gracias, presidenta. El Consejo de Seguridad Nuclear es el organismo en España encargado de la seguridad nuclear y de la protección radiológica. Su mapa de incidencia del gas radón, que aquí podemos observar, señala como una de las zonas de mayor riesgo Castilla y León. En concreto, pone el foco principalmente en Ávila, en Zamora, en Salamanca y en León. Este gas está declarado carcinógeno humano por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, siendo el radón residencial la primera causa del cáncer de pulmón en no fumadores y la segunda en fumadores y esfumadores. Señor consejero, ¿qué acciones va a realizar la Junta de Castilla y León para prevenir la exposición al gas radón? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. La información que usted señala, que ha publicado recientemente el Consejo de Seguridad Nuclear, estaba ya analizada en algunos estudios previos. De hecho, el mapa que usted nos ha mostrado está publicado en la página web de la consejería, en el portal de Salud, un mapa similar elaborado en otros estudios, pero que coinciden esas mismas conclusiones desde hace aproximadamente nueve años, si no recuerdo mal. Por lo tanto, somos conscientes de que hay un problema que obedece a un fenómeno natural, que es la tipología de los terrenos de Castilla y León. Es un problema que no está abordado suficientemente todavía en España porque no se ha traspuesto una directiva europea, que debe trasponerse a principios, si no recuerdo mal, del 2018. Y, entre tanto, nosotros estamos trabajando dentro de un grupo de trabajo con el Consejo Intertertorial y con otras comunidades autónomas para definir y para avanzar en la definición, primero, de los criterios de evaluación de este problema y, en segundo lugar, los criterios de actuación, que siempre serán limitados por ser un fenómeno natural. Y, como usted sabe, las autoridades sanitarias en general no plantean otras alternativas más que los cambios en la construcción de edificios o la aireación y ventilación de los edificios. No hay otras, no hay muchas más alternativas cuando se trata de un fenómeno natural en el que, si las personas viven en un lugar en el que se genera emisiones de Garradón, pues no tenemos otra alternativa más o dejar de vivir ahí o tomar este tipo de precauciones que ya están incorporadas, como digo, desde hace nueve o diez años en nuestras recomendaciones, en su momento por la Agencia de Seguridad y, en este momento, por la Dirección General de Salud Pública. Para un turno de réplica, la señora Rosado Diego. Gracias, señor consejero. La verdad es que esto es un tema transversal que tanto el consejero de Fomento como el consejero de Sanidad deben sentarse y llevarlo junto en sus agendas. Es verdad, tenemos un mapa ya donde actuar que tiene localizadas las zonas en concreto, Ávila, Zamora, Salamanca y León. Tenemos que hacer acciones ahí. Y es cierto que hay una directiva europea en el 2013 y que se tendrá que poner en vigor en España en el 2018, calculamos que en febrero más o menos. Y tendremos que realizar mediciones en los lugares de trabajo, que pueden ser hospitales, guarderías, colegios, empresas. Y esas mediciones nos tendrán que decir que haya un mínimo de 300 bezquerelios, que es la medida con la que se mide el radón. También tendremos que cambiar los requisitos específicos de los códigos de edificación que eviten la entrada del gas en los inmuebles. Porque, aunque a ustedes saben la teoría, la práctica es que yo he vivido 45 años en Sotillo de la Drada, en el Valle del Tietar, en Ávila, y nunca había oído hablar de este radón. Por lo tanto, necesitamos que se informe, que se divulgue, que la gente sepa cómo actuar ante este gas. Para la Organización Mundial de la Salud constituye un grave problema y así es como lo tenemos que tomar. Y estiman que el 14% de los casos de cáncer de pulmón son ocasionados por la exposición a este gas en el interior de los edificios. Solo en Francia estimaron en el 2006 que había 1.200 fallecimientos por la exposición al radón y en Estados Unidos, el año pasado, hablamos de 22.000 personas. Además, existen numerosos estudios epidemiológicos demostrando la asociación del radón y el incremento de riesgos con otras patologías como la leucemia e incluso la esclerosis múltiple. En Ávila tenemos cáncer de pulmón por encima de la media nacional. Hay 70 casos registrados en el 2016 y sé que están llevando a cabo un estudio para ver la incidencia del radón, pero necesitamos la concienciación y la necesitamos ya. Pese a las reiteradas demandas de los especialistas en salud pública, en España no existe una normativa para que los edificios construidos en las zonas de riesgo cuenten con las adecuadas medidas de protección frente a los efectos de este gas. De hecho, el Código Técnico, como ha dicho, de edificación y el Real Decreto 238 de 2013, que modifica los artículos e instrucciones del RITE, no hacen alusión al garradón. Señora Rosado, tiene que terminar. Por lo tanto, lo que pedimos, señor consejero, es que lo tenga en su agenda, que no se olvide y que es un problema de la sanidad y de la sanidad, un problema que hay que resolver. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo le quería matizar una cosa. Cuando dice su señoría que el problema se concentra en algunas zonas de Castilla y León, así es, pero no es esta la comunidad autónoma más afectada. De manera que eso no es obstáculo para ponernos a trabajar en el tema, sin ninguna duda. También debo decirle una cosa. Lo que sí que sabemos con seguridad es que la principal causa asociada al cáncer de pulmón, entre el 80 y el 85% de los casos, es el hábito del tabaco. El radón aportará una parte pequeña en el origen del resto de cánceres de pulmón. Por lo tanto, los expertos en salud pública nos dicen, oiga, usted tiene ahí un margen de actuación para reducir la incidencia del cáncer de pulmón elevadísimo en relación con el consumo de tabaco. Y además tenemos que actuar sobre la contaminación ambiental de las ciudades, fundamentalmente factor que cada vez se le da más importancia, y sobre el radón. Debo decirle también que la incidencia del cáncer del pulmón en Ávila, ya que usted lo señalaba, es ligeramente inferior a la de Castilla y León. Y no hay una correlación de cáncer de pulmón y factores ambientales. Porque fíjese, el 83% de los cánceres de pulmón se producen en hombres, el 16,5% en mujeres. Eso quiere decir que lo fundamental no es un factor ambiental que afectaría por igual a hombres y a mujeres. Lo fundamental es el consumo de tabaco, que es sobre lo que debemos actuar. Dicho eso, nosotros además tenemos la suerte de tener uno de los mayores expertos. en España en este tema, que forma parte del grupo de trabajo con el Ministerio, que está preparando la adaptación, una vez que se produzca la adaptación al derecho español de la directiva comunitaria, de las acciones que tengamos que desarrollar. Muchas gracias.